hola qué tal queridos suscriptores y todas las personas que visitan el canal de windersan sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy tenemos información muy importante para ustedes ya que la directora del programa ingreso solidario exactamente la directora de prosperidad social susana correa nos trae esta información ojo en cali bogotá y medellín muchos de los beneficiarios de ingreso solidario aún no han reclamado su incentivo este es el listado de quienes están pendientes o que nos están entregando un listado oficial en la página de prosperidad social ya por aquí tenemos esos listados simplemente les voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo para que usted dé clic inmediatamente lo va a traer a esta página y van a estar disponibles los listados de bogotá tanto para banco agrario supergiros también está listado disponible de cali también banco agrario y supergiros y el listado de medellín que muchos de ustedes me lo preguntaban para banco agrario caja social y supergiros además pueden encontrar los puntos de atención disponibles en cada departamento yo ya hice el ejercicio de abrir uno de estos listados y por acá podemos notar la información que nos está entregando encuentran entonces ustedes inicialmente el nombre del municipio el documento de la persona beneficiaria y la entidad donde debe acercarse a realizar ese cobro listo entonces ahí está disponible esta información ya mismo en nuestro canal el canal de windersand recuerde además suscribirse a mi canal si no lo ha hecho estar pendiente de toda la información que venimos compartiendo compartir estos vídeos dejar ese me gusta y suscribirse si no está inscrito a mi canal nos vemos en un próximo vídeo a mi canal